¿Miley entre las personas más influyentes del mundo? Como cada año, la revista Time publicó la lista de 100 personas más influyentes del mundo. El prestigioso diario dividió la lista en varias categorías, entre ellas artistas, íconos, líderes, titanes, innovadores y pioneros. En el segmento líderes, la revista incluyó a Javier Milei, justificando en la reseña que el presidente de la nación se ha convertido en un ícono mundial para la ultraderecha. En la categoría también figuran el premio Nobel de la Paz 2023, Nárquez Mohammadi, el vicepresidente de China, William Lai, el primer ministro de Polonia, Donald Tass, y la ministra en Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva. Entre otros, los más destacados, según las categorías, son el ícono Tahari P. Hudson, actriz y cantante estadounidense. En Titanis, Patrick Mahomes, estrella del fútbol americano. En innovadores, figura Jason Wong, CEO de NVIDIA. Y en pioneros, América Ferreira, actriz conocida por su papel en la versión estadounidense de Betty Lafea y su participación en la película Barbie.